Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Alberto Treviño García, y estoy aquí con Carlos Garza, mi papá. Hola Javier. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poco de tu profesión. ¿En qué te dedicas? Bueno, primeramente hay que explicarle a la gente por qué te llamas Javier Treviño y a mí me dicen Carlos Garza. Yo me llamo Carlos Alberto Tadeo Treviño Garza, y entré al radio a los 15 años de edad, y como mi papá no quería que yo fuera locutor, entré a escondidas y me quité momentáneamente el Treviño y se quedó Carlos Garza. Por eso mucha gente se confunde, pero yo soy Carlos Treviño Garza, Carlos Garza. ¿Me preguntabas de mi profesión? Bueno, yo estudié licenciatura en Mercadotecnia Internacional, pero toda mi vida me he dedicado a los medios de comunicación, a la publicidad, a los eventos, a las relaciones públicas y básicamente a la radio y la tele y todas esas cosas como productor y locutor. ¿Qué quieres que te platique? Pues dime, ¿cómo describirías tú un día laboral típico en tu trabajo? Bueno, te voy a describir el día laboral en la radio, que es el que más tiempo estoy. Yo produzco un programa todos los días que se llama El Ático, se transmite todos los días de 9 a 11 de la mañana en Classic, y nos enlazamos a Monterrey, a Chihuahua en vivo y a todo México a través de internet, y América Latina y tal por internet. Yo me levanto todos los días a las 7.40, 7.30 de la mañana, pero un día antes, como tengo colaboradores y gente que está en el programa, todos los días hay secciones, un día antes voy redactando y poniendo lo que vamos a platicar. A la mañana que me despierto, salgo de casa ya como a las 8.20 más o menos, llego a la estación de radio multimedios donde trabajo, tengo una junta a las 8.30, con dos productores, el productor de Monterrey y el productor de Tampico. Y les paso lo más importante primero que es la programación musical, todas las canciones que vamos a tocar. Son aproximadamente unas 10 a 12 canciones por cada hora del programa, y luego cada día es una sección diferente, y hablamos la sección que vamos a tener ese día, preparamos la producción, preparamos los ligadores, preparamos las entrevistas, y paso toda la programación. Luego, ya entro a la cabina de radio, donde es el programa, y empezamos en vivo. A las 9.05 debemos estar al aire, ¿no? Entro una cortinilla, presento el programa y empiezo a platicar. Y bueno, vamos narrando ahí las canciones, presentando, platicando, y va estructurándose el programa. Termino como a las 11, y a las 11.30 tengo sesión de guiones en multimedios. Es una área que yo coordino también en multimedios, para Classic. Entonces es ver todos los guiones de las producciones y promociones que tenga la estación o otras estaciones ese día. Tengo junta con varia gente, y me desocupo como a las 12 y media una. Los martes y jueves tengo que entrar al estudio de grabación, porque grabo dos programas. El ático del fin de semana, y otro que se llama el ático en tu idioma, que se transmite en otra cadena de radio que se llama Hits, a toda la República Mexicana también. Para cuando grabamos la producción, tenemos que trabajar un día antes, elaborando todo el guión de lo que va a ser el programa especial. Por ejemplo, si voy a hablar el fin de semana, como este fin de semana, que murió esta semana Tony Lewis, el vocalista de la banda The Outfield, muere. Entonces tengo que hacer un programa especial de The Outfield. Sacó toda la información, toda su música, y grabamos como tres horas más o menos el programa. Y luego el de rock en español, que grabamos los jueves, esta semana grabamos el de Caifanes. Le sacamos toda la información de la banda, del grupo, lo que vamos a practicar y tal, y se transmite, ¿no? Y bueno, básicamente termino todos los días entre 4 de la tarde y 5 de trabajar, y luego me dedico a otras actividades de un negocio que tengo. Y, pues, termino acabando como a las 9 de la noche, más o menos, ya de todo el día de actividades. Pero yo te estoy describiendo las actividades de radio, que es lo que hago todos los días en ese horario. Ya veo. Pues es muy interesante y pareces muy confiado cuando estás en la radio. ¿No te dan nervios cuando estás ahí en la cabina y tengas que decir algo? O te... Nervios no, pero sí me sigue emocionando mucho cada vez que abro el micrófono. Yo abrí el micrófono la primera vez el 6 de abril de 1990, cuando yo tenía 15 años. Tú tienes ahorita 17. Yo tenía 15. Cuando entré la primera vez al aire, un sábado, y ahí sí me puse a temblar prácticamente. Pero, como todos los trabajos y como todas las profesiones, vas practicando y te va gustando y tienes pasión por lo que haces y ya no te da tanto nervio, sino más bien te da mucha emoción hacer lo que te gusta todos los días. Y eso es una bendición. Eso es cierto. Es muy cierto. O sea, la práctica hace de que al maestro, es como dicen, y pues tú ya te acostumbraste a platicar demasiadas veces ahí en la radio. Pues obviamente ya era tiempo que fuera de que un paseo ahí en el parque. Bien fácil. Sí, y yo tenía un maestro. Dices una cosa muy importante sobre la práctica. Yo tenía un maestro en la facultad, que después nos hicimos muy amigos fuera de la facultad, un doctor en mercadotecnia, que él decía que los trabajos se pueden después remunerar económicamente mejor entre más expertise tengas, más los practiques. O sea, tu profesión la estés practicando continuamente. No que no hagas cosas nuevas, sino que te enfoques en lo que va a ser tu profesión, te vuelvas experto en eso, te vuelvas el mejor en eso, y luego ya vendrá una remuneración económica por tu experiencia y lo que va a gastar a lo largo del tiempo. Pues sí. Pues así funciona en general. Así funciona. Y bueno, pues tú has estado ahí en la estación. He llevado varias veces a la cabina. Hace mucho tiempo y pues casi no me acuerdo de nada, pero sí me acuerdo cómo era de que ahí la cabina y todo está bien chido con los micrófonos. Ahí te entrevisté, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Creo que recuerdo que también hicimos un comercial hace mucho tiempo del verano. Sí, es cierto. Estabas bien chiquito, tenías como ocho años y era una campaña de vacaciones. Me acuerdo muy bien. Y este, y te grabamos a ti como el niño que salía de vacaciones. Ya me acordé. Está bien chido. Lo único que recuerdo que decía era de que, listo, listo. Sí, era para el cinturón. El cinturón. Y tú decías, listo. Estaba bien chido. Sí, me acuerdo muy bien. ¿Qué más quieres saber de lo que hago, Javi? Hay muchas cosas. Están los comerciales. Están las transmisiones que hacemos con todo el remoto. Este, las menciones que hacemos publicitarias en el programa. Las entrevistas que hacemos con invitados en el programa, que a veces pagan por estar en el programa. Ahí se va diversificando todos los días el trabajo. Ya veo. Quiero saber de que, ¿cómo te llevas con tus, este, compañeros de trabajo? ¿Hay uno que te cae muy mal o algo así? ¿O hay otro que te cae súper bien y de que de buena onda? ¿O todos caen súper bien, en general? La verdad, yo me llevo muy bien con todos porque los conozco hace muchos años. Y se hace como una familia, ¿no? Ahí, yo tengo 30 años de conocerlos. Y, la verdad, la verdad, te voy a decir algo. Este, mi trabajo es muy divertido. Yo me divierto mucho desde que empecé a los 15 años. Y todos los días no lo veo como un trabajo. Claro, es una responsabilidad estar en un micrófono, obtener tu licencia de locutor, hacer los exámenes para poder ser locutor profesional. Pero, ya ahorita, yo me río mucho, me divierto mucho. Es algo que me encanta hacer. Yo creo que la radio la voy a hacer hasta el día que tenga voz o salud. Pero, no, me llevo muy bien con todos, con todos. Muy bien. Eso suena muy bien. Y dime, si no harías esto, lo de la radio y todo, ¿a qué crees que te querías? Bueno, acuérdate que yo me dedico a varias cosas. Este, me dedico a la publicidad, me dedico a otro negocio que no tiene nada que ver con la radio, que es otro giro, y me dedico a la radio. Pero yo creo que si me dedicara a otra cosa, aparte, así como me gusta la radio, sería maestro. Me gustaría mucho, que ya lo he hecho, ya he dado clases o conferencias, pero me gustaría mucho ser catedrático. Hay un proyecto ahorita que estamos armando para la Universidad Autónoma de Nuevo León, que también trabajo ahí, en el área de Cultura. Soy asesor del doctor Celso en el área de Cultura. Y estamos preparando un proyecto para hacer o formar locutores, pero con base en la práctica. Y a mí me gusta mucho eso de dar clases y compartir los conocimientos y lo que uno ha aprendido en tantos años. Ya veo. ¿Y dónde está su universidad? Nunca la había escuchado. La Universidad Autónoma de Nuevo León, pues es la universidad más importante de Nuevo León. Pero el área de Cultura está en Colegio Civil, ahí en el centro. Colegio Civil es un museo ya ahorita muy antiguo. Y ahí está el aula magna, donde hemos hecho algunos eventos. Y ahí estamos trabajando como asesores en el área de comunicación. Ya veo. De hecho, creo que ya fui a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue ahí. Me acuerdo muy bien, pero fuimos ahí todos en Land School. Pero no creo que fue ahí. O fue ahí o fue en otra parte. Pero creo que sí había escuchado de la universidad esta. Sí, está muy padre. Y cuando quieran ir ahí a hacer un recorrido, porque tiene talleres muy bonitos, tiene obras de arte, tiene, te digo, el aula magna, que es un auditorio muy antiguo, pero muy bonito. Este, pues podemos hacer algo por ahí. Puedes escribir un libro. Muy pronto. ¿Tú? Sí, porque me invitaron ahí a la uni. Estoy cumpliendo 30 años de locutor. Y van a editar un libro mío de todos estos años, con las entrevistas que hemos hecho. Porque hemos hecho, he entrevistado muchos artistas que, pues son un poquito difíciles de entrevistar. Esto suena muy chido. Yo no sabía que ibas a hacer un libro. Voy a hacer un libro, que se lo voy a dedicar a mis hijos, entre esos a ti. Y habla de toda la historia del radio, cuando entrevisté a los Rolling Stones, cuando entrevisté a The Cure, cuando entrevisté a The Pitch Mode, cuando entrevisté a Lannis Morissette, a Juan Estefani. O sea, con todos los que he entrevistado y platicado. Y todo lo que hemos hecho en radio, porque cuando yo estaba más joven, había a veces momentos en que transmitíamos 24 horas en vivo. Y transmitíamos desde el faro del comercio. Y nos enlazábamos desde un helicóptero a transmitir. Muchas cosas. Muy divertidas. Vaya. Suena muy increíble que hayas hecho todo eso. Yo no sabía nada de eso, de hecho. Pues es muy divertido. Y dime, ¿quién fue la entrevista que fue la más divertida para ti? Pues yo creo la más divertida que he tenido, porque fue la primera que hizo en México. Yo tenía 17 años. La primera entrevista que yo tuve en mi vida fue con Cecilia Toussaint, una cantante, que es la esposa de Alfonso André, el baterista de la banda Caifanes. Yo tenía 15 años y Cecilia acababa de llegar a Monterrey con un disco nuevo. Estábamos en un evento que se llama Viva la Radio. Y ahí tengo una foto hecha en mi página de Carlos Garza Locutor, donde estoy con Cecilia. Yo muy jovencito. Y es la primera entrevista. Pero yo creo que la más divertida fue con Alejandro Sanz, un cantante español, que llegó aquí a Monterrey cuando yo tenía 18. Y la primera entrevista que le hicimos fue en la cabina de la 99. Y nos hicimos buenos cuates y platicamos un rato y todo. Y la que más me ha... Siempre... Hay un grupo que es mi favorito que lo he entrevistado tres veces. No sé si sabías eso. ¿Cuál era el grupo? El grupo se llama The Cure. Es una banda inglesa. Ah, sí. Creo que sí la sé. Bueno, la primera vez los entrevisté en 1991. Cuando vinieron a su concierto al Estadio Universitario. Y en esa ocasión yo tenía 16 años. Y fuimos a interceptarlos porque el vocalista de esa banda no viaja en avión. Tiene miedo a volar. Entonces fuimos a interceptarlo en la carretera del Areo Monterrey. Y nos subimos a su suburban. Y nos venimos platicando todo el camino. Y luego, después del concierto, nos invitaron a un lugar que se llama Cocoloco. Que ya no sé si todavía existe. Y nos fuimos con ellos de rol. Y nos decimos, pues no amigos, pero platicamos. Luego, una segunda vez, lo entrevisté cuando vino a la Arena Monterrey. La primera vez. Y ahí estaba yo como director de una estación de radio que ya desapareció. Que se llama Best FM 92.5. Y nos enlazamos a toda la cadena de Best en vivo. Y ahí entrevisté a Robert Smith y Simon Gallo de la banda de Cure. Y luego, una tercera vez, los entrevisté también en la Arena Monterrey. Estuve en el Soundcheck. Y ya la tercera vez, ya el vocalista me reconoció a Robert Smith. Y me firmó discos. Y nos tomamos fotografías y platicamos más tiempo. Pero yo tengo una anécdota muy buena. Que no sé si algún día te conté. ¿Tú conoces un grupo que se llama The Police? Sí. Bueno. The Police se volvieron a reunir después de muchos años. Y me tocó a mí ir a entrevistarlos al Soundcheck. ¿Verdad? Cuando llegamos al Soundcheck, estábamos yo y otro locutor. Y habíamos invitado a diez ganadores de la estación para que conoceran a Police. ¿Qué crees que pasó en el Soundcheck? ¿Qué pasó? Estábamos ahí viéndolos ensayar. Y de repente Stink, que es el bajista, empieza a hacer señales a la gente de seguridad. Y yo dije, bueno, ya nos van a sacar de aquí. ¿No? Pero no. Realmente lo que quería es que nos subiéramos al escenario a cantar con él. Entonces, ¿quién crees que fue el primero que se subió? Tú. Y yo me subí por la parte de atrás y empezamos a cantarlo. Ya subieron los demás. Cantamos cuatro canciones. Está Stuart Copland en la batería, que es mi baterista favorito. Andy Somers en la guitarra. Y estábamos cantando Stink y yo las canciones de Police. Imagínate. Ahí tengo fotos y videos que luego te voy a enseñar. Eso está bien chido, porque The Police... A mí me gustan dos canciones suyas. ¿Cuál es cuál? Ah... ¿Who can it be now? Creo que es de La Police ese. No, Who can it be now es de Men at Work. Ah, no. Ah, estaba pensando en Men at Work con los de The Police. Ah, estoy bien mal yo. Police canta Message in a Bottle, Every Breath You Take. Ah, esa. Every Breath You Take. Esa me encanta. Esa querida. Bueno, yo con ellos, de las que canté más famosas, cantamos Every Breath You Take. Y una que me gusta mucho a mí, que se llama Message in a Bottle. Creo que no la he escuchado, pero la escucho luego, de seguro. Sí, yo sé que tú eres muy fan de Billy Joel, pero The Police también es muy buena banda. Sí, chido. Y bueno, te voy a preguntar una última pregunta, para que ya acabemos la entrevista. Ok. ¿Tú sientes que aprovechas lo suficiente de tu carrera mientras estabas estudiando? Sí, yo me gradué de mercadotecnia internacional. Esa es mi carrera. Yo estudié de noche porque trabajaba de día. Ya te he platicado que yo tenía varios trabajos y ya mi papá no me pudo pagar la universidad. Y yo tuve que trabajar para pagármela en la noche. Y ya me gradué de licenciado en mercadotecnia internacional. Y luego hice una maestría en alta administración pública en el Texas. Pero yo creo que sí he aprovechado mucho mi carrera porque la publicidad y la radio y la tele, he hecho algo de cine, videos, todo eso como que se puede hacer una especie de cofradía. O sea, se puede utilizar para todo. Por ejemplo, no solamente grabo voz, sino también hago guiones, edito. Y yo creo que he aprovechado mucho mi carrera. Y aparte, yo le doy gracias a Dios porque he hecho lo que me ha gustado hacer toda la vida. Toda la vida he hecho lo que me gusta. Y entonces, cuando haces lo que te gusta, ya no se vuelve un trabajo. Se vuelve más bien, pues, un paseo muy divertido todos los días. Y, pues, la música que a ti te gusta, imagínate, yo mucho de esa música que te gusta a mí me gusta. Y ya he conocido a sus artistas y los he entrevistado. Y, pues, es muy padre. Es muy bonito. Eso suena hermoso. Padrísimo. La verdad, sí es hermoso. Esa es la palabra. Es como... Yo sabes que cuando entré al radio, yo tenía 14 años cuando empecé el sueño de querer entrar a una estación de radio. Muy chico. Y todos los días yo iba a Multimedios a que el programador me diera una oportunidad. El programador se llamaba Adrián Peña, que es un amigo muy querido mío. Y nunca me hizo caso. Porque imagínate un muchacho de 14 años que nunca había estado en radio. Pues, ¿qué quiere este muchacho aquí? Hasta que yo lo fastidié. Después de un año. Y después del demo, entré cuatro días después al aire. Imagínate. Entonces, yo estoy muy agradecido porque para mí es como alguien que quiere jugar fútbol, soccer profesional y lo logra. O que quiere ser el mejor arquitecto y lo logra. O que quiere ser el mejor cantante y lo logra. Para mí, locutor de radio, de radio. No de televisión ni nada de radio. Era mi sueño más grande y gracias a Dios lo logré en la estación más importante en ese momento. Porque yo entré en una estación que se llamaba Energy 99, que hoy se llama D99. Que es la XHJ de Multimedios. Y luego ya fui cambiando otras estaciones, pero pues ahí empecé. ¿Cómo ves? Pues, me alegra que cumpliste tu sueño. O sea, fuiste ahí y hiciste un soñador como tú. Quisiste lograr tu sueño. Hiciste todo lo que pudiste y al final te dieron la oportunidad de que salga tu voz al aire y todo. Y pues, lo lograste. Y eso es lo más bueno de la historia. Eso es lo más bonito de la vida. Por eso hay que insistir siempre. Y si fracasas, te vuelves a levantar. Los fracasos sirven para aprender. No existen los perdedores. Porque del fracaso se aprende y entonces se gana. Entonces los perdedores no existen. Es perdedor el que no intenta. El que fracasa, no. Ese es un ganador. Bueno. Muchas gracias, Carlos. Yo, gracias a ti, hijo. Y yo soy tu fan, eh. Gracias. Te quiero mucho y escuchen Clásica. Yo igual. Nos vemos. Adiós.